No puede calmarse por favor, uno lo altera, Rafa Yo hago público algo que no quiero que después se tergiverse Que es, con todo el respeto que tú tienes Laura Lo estás haciendo muy bien y lo vas a seguir haciendo muy bien Yo prácticamente renuncio al programa Dima Limón